Se me ha acabado el presupuesto para Dupstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Microforfan. El puto amo. Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy Nekri y estamos aquí en The Other Reapers Souls. Estamos en el parche 2.6.4, estamos en el evento de la caída de Tristan de 2019 y en este vídeo quiero mostraros dónde está la ubicación de los cuatro jefes. Como sabéis, entre todos los logros que ya habéis tenido vídeos en el canal de todos, nos faltaba, menos mal que has vuelto, mata a cuatro jefes en el evento de la caída de Tristan. Esos cuatro jefes son el carnicero, el rey esqueleto, el arzobispo Lazarus y el señor oscuro. Vamos a echar un vistazo dentro del evento a dónde se encuentra cada uno de ellos para que no os lo perdáis. Principalmente porque, por ejemplo, el señor oscuro y el arzobispo Lazarus son obligatorios, los topéis con ellos sí o sí, pero el carnicero está dentro de una sala que si no la investigas no te lo cruzas y el rey esqueleto está escondido en un lateral de uno de los mapas. Así que es por esto que quiero revisarlo para mostraros dónde está cada uno. Vamos a ello. Por supuesto, sobra decir que tenemos que irnos al acto uno, a viejas ruinas, al pentagrama y entrar en el evento de la caída de Tristan. Creo que esto no es necesario decirlo. Quizá hay alguien por ahí que se haya despistado un poquillo, que es el primer vídeo que ve. No está de más decirlo, pero bueno, parece evidente. Estos bosses se encontrarán en la bajada hacia las profundidades de la catedral. Como sabéis, empezaremos en el nivel 1. Bueno, tendremos que entrar. La entrada a la catedral está aquí. Vamos a ello. Y de ahí ya iremos tirando hacia abajo. Nivel 1. En el nivel 1 no tenemos nada interesante. El primer boss no lo vamos a encontrar, si no recuerdo mal, en el nivel 2, que es el carnicero. Así que vamos para allá. Lo rusheamos rápidamente. No está nada mal el evento para levear. Para los que queráis empezar en la nueva temporada 16 leveando en este evento, no me parece una mala opción. Aquí tenemos el nivel 2. Y si no recuerdo mal, el carnicero tiene que estar aquí. En este nivel. Vale, ahí tenemos un mini eventillo. Esto no es una de las tonas ocultas. Aquí está el carnicero, ¿de acuerdo? Fijaos en... Si vemos el mapa, si investigamos el mapa, aquí estaría la salida. Esto de aquí, en el nivel 2, tenemos esta especie de rectangulito que tiene dos entradas. Pero fijaos que las puertas están cerradas. Si no las abrimos, aquí no nos enfrentaríamos a él. Pero si las abrimos... Aquí está el carnicero, ¿vale? Vamos a dejar que se lo carguen mis pets. El carnicero tiene asociado el drop del cuchillo. Ya os lo he sacado en otro vídeo, que es una skin. Es una de las muchas skins que podemos sacar en este evento. Vale, vamos a por el siguiente, que si no recuerdo mal, será el Leoric. Ahora, en cuanto esté en el nivel, os seguimos. Matizo, ¿vale? Les recuerdo. Laberinto nivel 2, el carnicero. En cuanto a la tumba del rey Leoric, que sería para matar al rey esqueleto, está en el nivel 3. De acuerdo, el laberinto nivel 3. La entrada se hace por aquí, la salida se hace por aquí y aquí estaría la entrada de la tumba. Tened cuidado porque es muy fácil pasarse. A mí me ha pasado varias veces de estar corriendo y buscándolo. No tengo claro que salga siempre. Es más, tengo la sensación de que no siempre sale. Pero bueno, lo que tenéis que ir buscando es en el nivel 3, esto. Tengo una entrada con este alba azul. Esto de aquí os dará acceso a la tumba del rey Leoric. Y nada, lo recorréis. Llegáis a la zona final donde está Leoric. Y leéis materiale. No tiene más. Aquí lo tenemos, rey esqueleto. ¿Vale? Es un enfrentamiento bastante sencillo. La morfología, lo que es el mapa, el layout, sería igual que el de elemento de la vasija de las almas. Y bueno, yo suelto esto. Suelto la corona del rey y los muertos. La corona de los muertos vivientes. No tiene más. Seguimos. Una vez hayamos operado el nivel 15, de acuerdo, nivel 15, teóricamente nivel 16, sería el altar impío. En el altar impío es donde encontraremos en principio al arzobispo Lazarus. Venimos aquí. Completamos el ritual que se hace tocando por aquí los altares, si no me equivoco. Aquí tenemos el altar. Ahí tenemos el enemigo con el que nos tenemos que enfrentar. Y hacemos lo mismo en lo contrario. Y lo mismo. Y aquí tenemos entonces al arzobispo Lazarus, que está aquí. Arzobispo Lazarus, de acuerdo. Nos va a aparecer siempre, una vez que hayamos completado este evento, en el altar impío. Y nada, le damos camorra. Y una vez que lo hayamos reventado, que lo hayamos vencido, nos vamos al nivel 16 del laberinto, que sería el nivel en el que nos encontramos ya con el último bus. Activamos las cuatro puertas. Y una vez activadas las cuatro puertas, aquí tenemos al señor oscuro. Como os digo, el logro es carnicero, rey esqueleto, arzobispo Lazarus y señor oscuro. Y en principio, Lazarus y oscuro son obligatorios. Si os lo vais a encontrar, carnicero, si estáis atentos también. Y el rey esqueleto, simplemente tenéis que tener la suerte de que os haga el mapa. Gente, eso es todo. Espero que os haya sido útil. Espero que con esto hayáis podido completar todos los logros de este evento. Y que si tenéis cualquier duda, me dejéis un comentario por ahí abajo. Un poquito más. Nos vemos. ¡Suscríbete!